Búho Hop Hop A los pajaritos les gusta jugar Al bono en el hogar Y después de terminar de jugar Hay que todo esto limpiar El pan no va en su lugar ¡Así! El coche tendrás que guardar ¡Guardar! Las cajas de juguetes llenas están Así los juguetes no se perderán ¡Vamos, vamos! Tus cosas a ordenar ¡Limpia, limpia! ¡Hermoso se verá! ¡Los juguetes a recoger! ¡O algo se puede perder! ¡Vamos, vamos! Tus cosas a ordenar ¡Limpia, limpia! ¡Hermoso se verá! ¡Los juguetes a recoger! ¡O algo se te puede perder! A los pajaritos les gusta jugar Al bono en el hogar Y después de terminar de jugar Hay que todo esto limpiar El pato va en su lugar ¡Así! El coche tendrás que guardar ¡Guardar! Las cajas de juguetes llenas están Así los juguetes no se perderán ¡Vamos, vamos! Tus cosas a ordenar ¡Limpia, limpia! ¡Hermoso se verá! ¡Los juguetes a recoger! ¡O algo se te puede perder! ¡Vamos, vamos! Tus cosas a ordenar ¡Limpia, limpia! ¡Hermoso se verá! ¡Los juguetes a recoger! ¡O algo se te puede perder! ¡Vamos, vamos! Tus cosas a ordenar ¡Vamos, vamos! Tus juguetes guarda ya ¡Los juguetes a recoger! ¡O algo se te puede perder! ¡Búho Hop Hop! ¡Silencio! ¡Hop Hop está durmiendo! ¡Pum Pum también quiere dormir! ¡Pero el suelo es demasiado duro! ¡Es incómodo dormir en él! ¡Necesita una manta y una almohada suave! ¡Ay, qué suave! ¡Ay, qué bien! ¡Duermen pajaritos! ¡Y hop, hop! ¡Y pum, pum! ¡En sus almohaditas! ¡Aquí no podrán dormir! ¡El tobogán es duro! ¡Mejor jugaré allí! ¡Cerca con mi cubo! ¡Ay, qué suave! ¡En la almohada me gusta dormir! ¡El tobogán es muy duro! ¡Es muy duro sirve para divertir! ¡Ay, qué suave! ¡Ay, qué suave! ¡Ay, qué suave! ¡Por la hierba corren! Y hop hop y pum pum el campo recorren Aquí no podrán jugar, la piedra es dura Y hop hop la va a quitar, así es más seguro Hay que saber la hierba, me gusta pisar Pero la piedra es dura y no quiero jugar ¿Lo ven pájaros? El suelo es duro y la almohada blanda Búho hop hop Todo seco estará, todo seco estará y podrás jugar Todo la lluvia puede mojar, el sol sale pronto, lo puede secar Seco, mojado, recuerda bien, estas palabras repite también En el grande balancín yo jugaba La lluvia lo mojó, está mojado Todo está mojado, hay que esperar Todo seco estará, todo seco estará, todo seco estará Y luego vamos a jugar Todo la lluvia puede mojar, el sol sale pronto, lo puede secar Seco, mojado, recuerda bien, estas palabras repite también Búho hop hop Hola pájaro carpintero pum pum Hola búho hop hop Es un avión, vuela muy rápido Es un caracol Anda muy lentamente Rápido, rápido, muy muy rápido Vuela el avión Muy lentamente Va el caracol Hop hop y pum pum Corren rápido, rápido Rápido Lento Rápido 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 Muy muy rápido Vuela el avión Muy lentamente Va el caracol Hop hop Va muy rápido en la moto Pum pum salta lentamente Rápido, rápido, muy muy rápido Vuela el avión Muy lentamente Va el caracol Va el caracol Rápido 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 Muy muy rápido Vuela el avión Muy lentamente Va el caracol Rápido 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 ¿Cómo vuela el avión? ¡Correcto! ¡Rápido! Rápido ¡Y el caracol va lento! ¡Gracias!